El socialcomunismo condena al olvido a los muertos del coronavirus. El bloque socialcomunista PSOE y Podemos han culminado su siniestra estrategia de ocultación de las víctimas del coronavirus al negarse a que los muertos por la pandemia aparezcan en las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso. En ninguno de los borradores de las cuatro áreas de trabajo, Unión Europea, Sanidad y Salud Pública, Políticas Sociales y Sistema de Cuidados y Reactivación Económica, se hace referencia alguna a los fallecidos. Resulta sencillamente inmoral que una comisión parlamentaria que tiene como objetivo establecer las bases para la reconstrucción de España tras los devastadores efectos del virus, no establezca un balance de daños humanos, lo que demuestra que el socialcomunismo que nos gobierna se ha subido a lomos de una estrategia que tiene como fin ocultar la verdadera dimensión de la tragedia. El Partido Popular ha presentado una enmienda de adición al borrador de conclusiones de la Mesa de Sanidad y Salud Pública donde plantea que se haga referencia expresa a los 48.000 fallecimientos de más que recoge el Instituto Nacional de Estadística durante la pandemia. Pero la enmienda será rechazada por el bloque socialcomunista. Es indecente que miles de personas hayan sido sepultadas bajo un manto ignominioso de olvido por parte de un ejecutivo que en su afán de minimizar los daños de la pandemia para enmascarar su incompetencia en la gestión de la crisis es capaz de ocultar la realidad por el siniestro método de no reconocer a los muertos. En el borrador de conclusiones de Sanidad y Salud Pública no aparece en ningún momento la palabra víctimas, ni muertos, ni defunciones. Tanto PSOE como Podemos ya dijeron en su creación de esta comisión que su propósito iba a ser mirar hacia adelante con un talante propositivo y no hacia atrás. Pero es imposible abordar el futuro sin aprender del pasado y, sobre todo, sin rendir tributo a los cerca de 50.000 personas que perdieron su vida durante la pandemia. Y es vomitivo que la mayoría socialcomunista del Congreso pase por encima del dolor de millares de familias.